Yo trago el ritmo de Nueva York, el que goza en este momento, vacilón y puro sabor, ven, que aquí no hay invento. Yo trago el ritmo de Nueva York, el que goza en este momento, vacilón y puro sabor, ven, que aquí no hay invento. Así que ven, 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 que aquí no hay invento, así que ven, 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 que aquí no hay invento. Yo trago el ritmo de Nueva York, el que goza en este momento, vacilón y puro sabor, ven, que aquí no hay invento. 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 Yo traigo el ritmo de Nueva York, el que goza en este momento Basilón y purón sabor, ven que aquí no hay invento Así que ven, que vente, ven, ven que vamos pa'l ven, ven Así que ven, que vente, ven, ven que vamos pa'l ven, ven Y no te siente, oye Vicente, que no te siente, que hay mucha gente Bongoé, 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 bongo será Bongoé, 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 bongo será Bongoé, 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 bongoé Yo traigo el ritmo de Nueva York, el que goza en este momento Basilón y purón sabor, ven que aquí no hay invento Yo traigo el ritmo de Nueva York, el que goza en este momento Basilón y purón sabor, ven que aquí no hay invento Yo traigo el ritmo de Nueva York, el que goza en este momento Basilón y purón sabor, ven que aquí no hay invento Tocan los ritmos de Nueva York, el que goza en el momento Pasión es por los sabores, ven que aquí no hay vento Gracias por ver el video